¡Tieta! ¡Pim! ¡Y salud! Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí les habla Brenda. Hoy les voy a hablar sobre cómo saber si debes dejar a tu pareja. Si llegaste hasta aquí, es porque claramente algo no marchaba bien con tu relación, y te estás planteando dejarla. El solo acto de pensarlo ya indica que algo no está bien, y que solo existen dos alternativas posibles. Analizar si aquello que falla puede cambiar, o tomar la decisión de continuar con tu camino y poner fin a la relación. Un paso muchas veces difícil de dar. Antes que nada, organiza tus ideas. Lo primero que debes tener muy claro al momento de saber si debes dejar a tu pareja, son las ideas. Y es que no siempre es fácil detectar cuando estamos en una crisis que se puede superar, y cuándo es momento de dejar la relación. Analiza si se trata de una crisis. En las relaciones, no todo son risas y felicidad. Hay momentos en los que la pareja pasa por cuestas que dificultan la vida juntos, y debemos ser honestos con nosotros mismos para saber si los conflictos pueden superarse o no. Los problemas deben hablarse, y analizarse siempre en pareja. Debemos ser conscientes que si estamos dispuestos a trabajar en ellos, y si se merece la pena salvar la relación. Recordá, para superar cualquier crisis es importante hablar, dialogar, saber comunicar los que nos molestan, y estar dispuesto a trabajar por resolverlo. Date cuenta si la relación no tiene arreglo. Aquellas relaciones conflictivas en las que siempre hay discusiones, donde no hay respeto, estabilidad, o bienestar emocional por ninguna de las dos partes, simplemente no deben mantenerse sin importar las excusas que pongas. Hijos, años juntos, el supuesto amor, etc. Todos merecemos ser felices y disfrutar de una relación sana y estable. Cuando eso no existe, no tiene sentido luchar por algo que está enfermo. La manipulación, la dependencia emocional, la inestabilidad, los celos enfermizos, o las faltas de respeto verbales o físicas, son algunas de las señales claras de que la relación ha perdido el rumbo, y de que mejor es estar solo. Recordá que la soledad no es mala. A veces preferimos estar mal acompañados que solos, y esto es un gran error que debemos aprender a superar. Ahora, existen muchas relaciones por las que vale la pena luchar, pero cuando realmente no hay nada que hacer juntos, lo mejor es dar un paso al costado y comenzar de cero. Por más que te aferres a una relación, si la misma no es sana, va a acabar cayendo por su propio peso. La soledad es beneficiosa para conocernos a nosotros mismos, para disfrutar de las cosas que nos gustan, y para crecer como individuos sin dependencia emocional. Por eso, no le tengas miedo. ¿Es posible que haya un cambio? Es muy importante que analices si las cosas que no te gustan de tu relación pueden o no cambiarse, y si ambos están dispuestos a ponerle su parte. Hablar de aquello que les molesta e intentar superar la crisis juntos es fundamental para hacer que una relación realmente dure. Pero no todos los conflictos son iguales, ni pueden superarse del mismo modo. No es lo mismo trabajar codo a codo con tu pareja para, por ejemplo, pasar más tiempo juntos, que trabajar para intentar superar una o varias infidelidades. Las implicaciones psicológicas y emocionales no son iguales, por eso existen algunas razones de peso para acabar una relación y otras con las que poniendo un poco ambos de su parte puede trabajarse para seguir adelante. Por otra parte, si han hablado una y otra vez de sus conflictos y no hay cambios ni mejoría, si la relación sigue igual y no evoluciona, entonces es momento de plantear dejarla. Razones por las que debes terminar una relación Si hay muchos casos en los que no tiene sentido seguir adelante con la relación y en los que por más excusas que pongas la unión no es buena ni sana algunas de las razones más claras por las que debes dejar a tu pareja son Se acabó el amor, la pasión y el interés Nada es eterno, ni siquiera el amor que también muta y se transforma. Cualquier relación en la que sintamos que ya no hay cariño, interés, pasión y o atracción sexual en la que nos sentimos como junto a un amigo y nada más es una relación que ya ha perdido el carácter de pareja. La atracción, la pasión y el cariño son componentes básicos de cualquier relación de pareja sana, por lo que no pueden faltar. ¿No ves que haya un futuro juntos? A veces, nosotros queremos ir hacia la izquierda y nuestra pareja hacia la derecha. Uno quiere vivir en pareja, el otro no. Uno quiere tener hijos, el otro no. A uno le gustaría vivir fuera del país y el otro se niega rotundamente. Cuando en una relación los planes a futuros no coinciden en lo más mínimo o, pero aún ni siquiera se habla de futuro es momento de tomar una decisión seria. La pareja es un compañero, un aliado, un apoyo alguien con quien trabajar juntos y si eso falta, también faltará todo lo demás. Es una persona tóxica para ti. Aunque las relaciones puedan tener altibajos siempre debemos disfrutar al lado de nuestra pareja. Esa persona debe detonar nuestro lado más positivo y no hacer que el negativo salga siempre a flote. Si esa persona es posesiva, dependiente, negativa, si es alguien cuya vida está completamente descarrilada y busca descarrilarte también a vos, entonces está claro que no es la persona adecuada. Infidelidades frecuentes. No te enganíes. Una infidelidad siempre es sinónimo de que algo no va bien. No va bien con la relación porque buscamos fuera lo que no encontramos en ella. No va bien con la persona porque necesita de alguien más para sentirse a gusto. Esta es una de las señales más claras de que no hay respeto, confianza u honestidad en la pareja. Y aunque cada caso es diferente y un deslizo ocasional puede perdonarse y superarse trabajando juntos, si la infidelidad es frecuente no tiene sentido seguir con la relación. No pasan tiempo juntos ni hay interés por hacerlo. Si te preguntas cómo saber si debes dejar a tu pareja, este es uno de los aspectos que necesitas evaluar. Las parejas deben pasar tiempo juntos, compartir, tener intereses en común y disfrutar los dos solos. Si ya no tienen interés por hacerlo, si te esquiva y huye de tus planes, si incluso a veces simplemente no aparece o si vos tampoco querés pasar tiempo con esa persona y preferés dedicarte a otra cosa, está claro que la relación ha perdido el interés y que debes dejarla ir. Parecen de dos mundos distintos. Claro que los miembros de una pareja no tienen por qué parecerse entre sí, pero también es cierto que deben tener cosas en común que los unan. De lo contrario, van a acabar por distanciarse con el tiempo. Si no comparten en común cosas importantes como la visión del futuro, los criterios éticos o ciertos gustos que le permitan pasar tiempo en pareja, difícilmente podrán continuar durante muchos años juntos. Celos, enfermizos y desconfianza constante. Los celos son reflejos de una persona insegura y se convierten en el peor enemigo de una relación saludable. Nadie puede vivir en una relación en la que hay constante desconfianza y donde siempre pensamos lo peor del otro. Si no confías en tu pareja porque en el pasado te engañaron o si tenés un problema de inseguridad grave, es importante que resuelvas la situación o asumas que la relación no tiene futuro. Existe maltrato verbal físico o psicológico. El respeto es la base de cualquier relación sana y donde no hay respeto, no hay nada. Las relaciones en las que hay maltrato verbal, físico o psicológico y donde una o ambas partes son infelices y se sienten atrapados, no son relaciones para nada positivas, por lo que debes ponerle fin cuanto antes. Si estás viviendo una situación de violencia física extrema y temes por tu seguridad, acudí a las autoridades o a alguien de confianza que te ayude a escapar de ese círculo vicioso. No eres libre de expresarte o de ser como eres. ¿Estás en una relación castradora? Si no podés hablar, opinar o actuar libremente, si te sentís atrapado en la relación, si has dejado de ser vos mismo, de hacer las cosas que te gustan o incluso de ver a tus amigos y familia, entonces la respuesta es que sí. Estás en una relación castradora que no te deja ser quien eres. Este tipo de uniones son altamente tóxicas porque estamos con una persona que solo pretende cambiarnos constantemente, con la que no podemos ser quienes somos, algo que acaba por afectar nuestra autoestima y seguridad. Dejá esa unión ya. Si lo has decidido, no hay nada que temer. Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, ya te podés hacer una idea que si debes dejar a tu pareja. Ahora solo falta que des el paso final. No temas estar solo o empezar de cero. De todo se aprende. Y el tiempo que han pasado con esa persona te ha enseñado a descubrir importantes cosas acerca de vos mismo y de las relaciones que te servirán para crecer y madurar. Por lo que no ha sido tiempo perdido. Da el paso final con seguridad y prepárate para disfrutar de una nueva etapa. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Les mando un beso muy muy grande. Nos vemos en la próxima. Brenda. ¡Gracias!